Saludamos el amigo Leonardo Mendoza Y mandamos los saludos para las chicas guapas de las minas Guerrero Saludamos el amigo Leonardo Mendoza Y lloraño esta hermosa Guerrero También para el amigo Dionisio García Calixto ¡Epa! 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 ¡Epa Y saludamos a los amigos de Conchoco de Grande Para el amigo Nicolás Lorenzo Pacheco Y para el compa Fidel Apolinar Maldonado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!